Te voy a adorar, aunque no tengas fuerzas Te voy a adorar, aunque ya no pueda más Te voy a adorar, porque tu amor es eterno Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real Te voy a adorar, aunque no tengas fuerzas Te voy a adorar, aunque ya no puedo más Te voy a adorar, aunque todos me critiquen Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real Te voy a adorar, Señor, te voy a adorar Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real Te voy a adorar, Señor, te voy a adorar Te voy a adorar, aunque no tengas fuerzas Te voy a adorar, aunque ya no pueda más Te voy a adorar, porque tu amor es eterno Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real Te voy a adorar, Señor, te voy a adorar Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real Te voy a adorar, Señor, te voy a adorar Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real Yo te voy a adorar, porque tu amor ha sido real Yo te voy a adorar, Señor, yo te voy a adorar Te voy a adorar, Señor, te voy a adorar Te voy a adorar, Señor, te voy a adorar Te voy a adorar, Señor, te voy a adorar Te voy a adorar, Señor, te voy a adorar Gracias por ver el video 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 Yo te extrañaré Yo te extrañaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video